¿Qué tal amigos y seguidores de Granja San Lucas? Los saluda en un video más su amigo el venado ¿Han escuchado qué es el calostro y para qué sirve? Aquí en este video le vamos a hablar precisamente sobre de eso Si les interesa los invito a que se queden viéndolo Granja San Lucas, reorientando el sector primario Pues bien amigos, como les decía en el intro Hablaremos sobre lo que es el calostro El calostro es la primer leche después del parto O durante el parto que nuestra cerda empieza a proporcionarle a nuestros lechones ¿Qué importancia tiene el calostro amigos? Es algo muy relevante Todo mamífero, todo mamífero o todo ser vivo dentro del orden de los mamíferos Es algo esencial que durante las primeras horas de vida De que ellos salen del vientre de la madre al exterior Y bienvenidos a este mundo Es muy importante que tomen esa leche, lo que es el calostro Porque eso le va a permitir un buen crecimiento, un buen cerdo fuerte Y lo más importante, va a reforzar su sistema inmunológico Lo refuerza durante su etapa de lechón Y no nada más ahí, sino que durante toda su vida Un lechón que no haya tomado suficiente calostro a la hora de que nace Va a ser un lechón con deficiencia de peso Va a ser un lechón enfermizo Va a ser un lechón que no va a ir acorde como realmente debería de ir su crecimiento Ojo, aclaro, hay ahora sí que vitaminas que se le aplican para poder reforzar eso Pero la importancia del calostro es esa amigos Recuerden, jamás dejen de darle un calostro a sus cerditos ¿Por qué? Porque si no se lo dan amigos La camada así sea muy grande, van a tener muchas bajas Entonces amigos, esa es la importancia ¿Cómo nosotros realizamos, ahora sí que darle calostro a nuestros lechones A la hora que nacen aquí en Granja San Lucas? Bueno, como pueden ver Una cerda en su parto Vienen luego, ahora sí que ciertos lechones o numerosas Ahora sí que la camada viene numerosa Entonces lo que hacemos nosotros es que un lechón Cuando lo expulsa de su vagina hacia el exterior Nuestra cerda Lo que agarramos es, lo limpiamos Lo limpiamos bien El cerdito viene débil, viene tembloroso Porque trae una temperatura muy diferente a la que viene al exterior Lo limpiamos y ocupamos Ahora sí que este recipiente que aquí le llamamos tara Y si pueden ustedes checar, tiene lo que es acerrín Lo limpiamos y lo dejamos aquí Para que él vaya adaptándose a la temperatura de afuera Y el acerrín le proporciona también calor En zonas donde hay mucho frío Siempre es conveniente ponerle lo que es Ahora sí que un foco Un foco para que lleve su temperatura a lo ideal Pero aquí en Granja San Lucas las temperaturas son altas Y no necesitamos eso Lo que hacemos es Que nuestro cerdito Una vez que sale Lo manejamos y lo ponemos aquí Ahí está Mientras si esperamos otro cerdito más Una vez que llega otro cerdito Igual otra vez Ya una vez que tenemos tres o cuatro cerditos Ya o lechones Que parió la cerda Con cuidado nosotros mismos Agarramos a nuestro lechón Y se lo pegamos a nuestra cerda Ahí lo tenemos agarrado A que él empiece a mamar lo que es el calostro Porque amigos Si dejamos que todos nuestros lechones salgan O cada uno que vaya saliendo Van a empezar a hacerse un relajo Porque empiezan a caminar por todos lados Y de por sí nuestra cerda Con el parto se estresa Pues imagínense ya ver todos los cerditos Corriendo alrededor Ahora sí que es inapropiado para ella Hay que ser conscientes Y de esa forma lo hacemos Cuatro lechones nos pare la cerda Y los pegamos Vienen los otros cuatro Y hacemos la misma función Lo dejamos en el cunero Y retiramos los cuatro que están mamando Lo dejamos en otro cunero Y volvemos a sacar otro Así lo hacemos Hasta que ella termina el último de parir Que ya echa las pares Entonces así Ya una vez que ya tiró las pares Que la cerda ya está más tranquila Sacamos todo el número de lechones Que tuvo en el parto Y lo pegamos Los pegamos ahí Y con eso le damos Ahora sí que lo que es el calostro La importancia Porque amigos La cerda Lo que es calostro Ella lo genera En sus doce horas Que pare De ahí Sigue bajando lo que es la leche Pero ya no calostro El calostro es muy importante Se los vuelvo a decir Se los vuelvo a recalcar Es muy importante Un cerdito Que durante las seis primeras horas De su vida No tome lo que es calostro Créanmelo Que tienen Arriba del cincuenta por ciento De probabilidades Que ese cerdito Fallezca O quede débil Amigos Es muy importante El calostro Es la primer leche Les va a dar Buen crecimiento Buena resistencia Y va a ser inmune A muchísimas enfermedades Que se le van a presentar En todas las etapas De su vida Pues amigos Recuerden Somos Granja San Lucas Youtube Granja San Lucas Suscríbanse Activen la campanita Para que todos Y cada uno De los videos Que subimos A esa plataforma Le lleguen las notificaciones Facebook Granja San Lucas Le pido Manita arriba Estamos arriba De ochenta mil Seguidores En esa plataforma Y también estamos En Instagram Como San Lucas Granja Ahí van a ver Fotos De lo que es Granja San Lucas Que las toma El equipo de producción El licenciado Flaco La licenciada Márgara Para quien amigos Para ustedes Ahora si que sin más Que agregar Se despide de ustedes Su amigo El Venado El licenciado Flaco El licenciado Flaco El licenciado Flaco